Bueno, este paro había salido en la Asamblea Provincial el sábado 29 cuando se votó, que en ese momento fue histórico porque fueron más de 37.000 compañeros que votaron y bueno, salió por mayoría el paro de 48 horas que ya se hizo la primera semana, la semana pasada, y este nuevo paro de 48 horas que se ratificó luego de los anuncios de la ministra cuando hizo una segunda oferta que como vos dijiste no fue la que se esperaba. Entonces en ese momento nuestra representante Sonia Leso directamente en la mesa paritaria dijo que lo iba a llevar a las bases pero que ya ahí ella decía que no era lo que se esperaba y por lo tanto no se aceptó. Ante esto, después las bases confirmaron que no se aceptó con un rechazo contundente. Exacto, exacto, porque en sí, digamos, la propuesta por más que fue mejorada, por decirlo de alguna manera, seguía siendo insuficiente porque no llegaba a un 10% y bueno, a pesar de que se sumaba lo que era incentivo docente, material de trabajo, que todo eso, digamos, representa al docente activo y no pasa al básico. Entonces también se ven perjudicados los jubilados, es por eso que se consideró que no era lo deseado y bueno, y se espera que haya una nueva oferta. Nosotros consideramos que luego de este paro seguramente van a volver a llamar y van a hacer una nueva oferta. Es decir que la primera vez le ofrecieron un 3%, la segunda vez no llegaron al 10%. Sí, pero siempre te reitero, es poniendo, digamos, todo lo que es junto con la nación, porque ya sabemos que lo que es incentivo docente es un aporte que envía la nación. Lo que es material didáctico es para el docente que está frente al aula, es decir que los pasivos no lo estarían cobrando. En sí, digamos, sí, todo eso llegaría a un 10%, pero no es un aumento real de la provincia. Nosotros lo que esperamos es que la provincia haga un esfuerzo y que ofrezca algo que esté a la altura, como bien lo expresó Sonia, a la altura de otras provincias donde ya han arreglado por un 15, por un 20, nosotros seguimos estando lejos. Claro. ¿Y ustedes son optimistas, Claudio, en cuanto a la nueva propuesta del gobierno que puede satisfacer a las bases? Digo, porque si al principio hay un 3 y después hubo un casi 10, evidentemente hay un margen grande de saltos entre una propuesta y otra. ¿Son optimistas en que el salto pueda llegar también a ser tan grande en la tercera propuesta? Sí, viste que nosotros esto lo hablamos en una entrevista anterior. Yo te dije que, bueno, con este nuevo gobierno nosotros desconocemos cómo sería su estrategia, pero, como te digo, no sabemos lo que nos puedan llegar a ofrecer. Seguramente yo considero que va a ser mejor y que tendría que acercar. Yo creo que si ellos hacen una lectura de la realidad y de, como te digo, de las otras provincias, de las ofertas que tuvieron y demás, creo que si son conscientes realmente se tendrían que por lo menos acercar con los porcentajes que ofrecieron las demás provincias. Eso es lo que nosotros estimamos. ¿Y las demás provincias cuántos ofrecieron? Por eso te digo, en Buenos Aires se arregló con un 16,6, en Capital un 20, porque ellos, bueno, tienen las paritarias diferentes a nosotros. En Córdoba se arregló también por un 15. Bueno, entonces que son provincias, o sea, que se asemejan a la nuestra en cuanto a los ingresos. No podemos comparar con las otras provincias que, bueno, esto también lo charlábamos la otra vez, esto de la paritaria nacional, ¿qué es lo que produjo? Que se benefician las provincias que tenían los sueldos por debajo de los 20.000 pesos, como era Jujuy, Chaco, bueno, todas las provincias del noroeste, que ellos cobraban entre un 16.000, algunos tenían de sueldo base entre 16 y 20. Entonces, a partir de la paritaria nacional, se estableció que de aquí a julio van a cobrar 26.000 pesos. Entonces, para ellos, digamos, es una brecha muy grande. ¿Y este aporte, perdón, Claudia, entre los 16 que cobraban y los 26 que van a cobrar ahora, en otras provincias, lo aporta la Nación? Sale, o sea, en realidad las provincias van a aportar lo que ellas puedan en cuanto a la mejora. O sea, lo que no se llegue desde cada provincia, sí, lo aporta la Nación desde el fondo compensador que se reactivó este año también. Claro. Pero sí, esa es la idea, digamos, equiparar, que ningún docente esté por debajo de esa línea de pobreza. Está bien, está bien. ¿Y cuándo sería la nueva propuesta del gobierno? Y, bueno, según la ministra, ella va a esperar que pasen esas 48 horas de paro porque sostuvieron que mientras estemos con medidas de fuerza no van a hacer una nueva oferta. Así que nosotros suponemos que la semana que viene, o a partir del viernes, estarían llamando. Y ahí, bueno, veremos qué es lo que surge. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Claudia, muchas gracias. Van a manifestarse en Santa Fe en los próximos... Eso quería decirte. Mañana es la movilización provincial. Salimos desde la subdelegación a las 8.45. Hay un colectivo que nos va a trasladar. Este año también es un dato que nos llamó mucho la atención porque siempre compartimos el cole con San Jerónimo Norte, nos unimos, porque, bueno, también eso genera un costo y por eso tratamos de optimizar todos los recursos. Y, bueno, este año por primera vez completamos el colectivo desde San Carlos. San Jerónimo se va a trasladar con otro, con otros medios. Pero, bueno, también eso nos llamó mucho la atención porque eso quiere decir que contamos con mucho apoyo desde nuestra localidad. Y, bueno, como te digo, esperamos que mañana sea contundente y, como siempre decimos, llenar la plaza porque nos vamos a trasladar desde la Plaza del Soldado hasta Casa de Gobierno. ¡Gracias!